Fíjense que hay pleitos arriba por dinero, para hablar en términos de equidad, de género. Fíjense, antes se decía que el dinero era el papá del diablo, era la mamá del diablo, era la mamá y el papá del diablo, dinero. Entonces, por dinero, la gente se enloquece, hacen cosas tremendas. Entonces, los pleitos por dinero, arriba, en la cúpula, son tremendos. Que hay un pleito, por ejemplo, de una familia en Nuevo León, donde supuestamente el padre deja una herencia a cuatro hijos, tres hijas y un hijo. Pero estamos hablando de miles de millones de pesos, como mil o dos mil dólares. Y se inconforman, porque en el reparto a uno le toca 50% y a los tres restantes, el resto. Y que supuestamente así el papá lo decidió. Entonces, dice, no, fue muy raro. Fíjense lo que hace el dinero. Todo esto también para los jóvenes. La felicidad no es el dinero. A veces es infelicidad. Y acusan al que salió mal, digo, mejor, al que le tocó más de haber dañado al padre en vida. Y llegan hasta desenterrar al papá para analizar de qué había muerto. Cosas así. Bueno. En una ocasión. Así puedo contarles. Bueno. Acuérdense que hace relativamente poco. Lo que era en Hacienda con Videgaray, como su brazo derecho, que era el que entregaba recursos a los estados. Se hizo de mucho dinero. Termina el gobierno. Entonces, su esposa, según el expediente, que hay que ver si eso se confirma, con su ayudante, que era un marino, es un marino. Este, planean asesinarlo para quedarse con la herencia de este exfuncionario. Bastante dinero, ¿no? Bastante dinero. Algo así. Es un tema que está ahí, que no hace mucho fue, que sucedió. Y este, pero que llegan a la conclusión de que si lo asesinaban a él, los familiares del exfuncionario, pues iban a exigir también parte de herencia. Entonces, según lo que está en el expediente, planean invitar a todos los familiares del exfuncionario a una fiesta y los matan a todos. Para quedarse con la herencia. Se descubrió el caso, a la señora la encarcelaron, el marino desapareció, de alto grado. Pero esto que les quiero contar de Gómez Món, es de que era yo jefe de gobierno y le tenía recomendado al procurador Batis de que esos pleitos de dinero por herencia, que no se tocaran en la procuraduría y que se tramitaran por la vía civil. Sí, pero a los abogados no les conviene la vía civil cuando están peleando. Un juicio de esos, porque si se convierte un asunto civil en penal, puede haber orden de aprehensión. Y entonces, si tienen, si los meten a la cárcel, pues tienen que pagar. Si es civil, se puede llevar un año, dos años, tres años, no se resuelve nunca. Pero yo le tenía dicho al procurador, nada de eso, no nos metamos. Esta es Procuraduría de Justicia, no para estar resolviendo problemas de pleitos, de potentados, de ricos, ambiciosos. Que eso se vea, sí, desde luego, debe de atenderse. Es algo que debería de atender el Poder Judicial, la Corte, por ejemplo. Pero, como otro asunto más, no estar convertidos nada más en eso. ¿Y dónde está el pueblo? ¿Y la impartición de justicia para el pueblo? La verdad, que todo tiene que ver con el dinero. Entonces, dos hermanos muy famosos se pelean o fallece un hermano y tenían una especie de sociedad. Entonces, uno de los hermanos, supuestamente falsifica la firma del hermano muerto, en donde le deja toda la herencia a su hermano. Pero la familia del finado dice, no, se falsificó la firma. Porque también, nada de que el que tiene dinero ya no ambiciona más. Porque también había ese dicho, ¿no? Ponga ese que ya tiene, ya no va a robar. No, dinero llama dinero. Y entre más tienen, más ambicionan. Y no tienen llanadera. Entonces, se viene el pleito. Bueno, estamos hablando de grandotes, grandotes, grandotes. De una familia que debe estar entre los 20 más ricos de México. Y era como, también como de mil, dos mil millones de dólares. Lo que estaba en pleito. Y la familia del finado contrata a Gómez Món. Y llegué Gómez Món a la procuraduría. Y me dice el procurador. Este, el maestro Bati, una gente honesta, íntegra, decente. Fíjese que me está pidiendo que yo pase esto a lo penal. Gómez Món. Digo, no. No, 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 no. De ningún motivo. Bueno. No sé cómo le hizo. Que logró convertir, ahí mismo, en la procuraduría, lo civil en penal. Y tuvo que seguir huyendo. Fugarse. El hermano que supuestamente había falsificado las firmas. Se fue a Europa. Hasta que llegaron a un acuerdo. Tuvo que devolver, creo que mil millones de dólares. O dos mil millones de dólares. No sé cuánto. Una cantidad. Una cantidad. Es así como diría Riva Palacio. Es así, no entra en una maleta. Imagínense cuánto se ganó. Por el servicio como abogado. Por el servicio como abogado. Gómez Món. Se cobró mil o dos mil. Pues como el 10 por ciento. Cien millones de dólares. Entonces, ¿cuánto? O cincuenta. ¿Y cómo le hizo? Pues sobornando autoridades. O haciéndolos cambiar de parecer. O mediante el influyentismo. Entonces, estamos hablando de estos casos. Yo recuerdo que había un diputado también, Dorin. El que mostró los videos de Jarano. Ese estaba en contra de nosotros, en contra de nosotros. Entonces, me mandaba a decir que tenía un asunto que llevaba un amigo de él, un abogado. Y que si ese asunto se convertía en penal, él le bajaba. Lo mandé al carajo. Hablando de todas estas cosas, pues. En los juzgados y el por qué el dinero transforma. Entonces, cuando veo a Gómez Món en el grupo, un grupo de abogados que promueven los amparos en contra del Tren Maya, ni modo que no vaya yo a expresar a Inanita. Y al otro acosío y a todos ellos eran los que mandaban los jefes y a todos, 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 todos. Claudio X. Me acuerdo que cuando el 2006 no solo se paró Roberto Hernández a reclamarme porque yo denunciaba que no habían pagado impuesto cuando vendieron Banamex. sino uno de los que se paró desde entonces en contra fue Claudio en Valle de Bravo. y ya el papá estaba tendido orquestando el fraude del 2006 para imponer a Calderón. dicen que en una reunión ya cuando habían triunfado con el fraude con el hay gasido como hay gasido dijo nos pasó sumando la bala que llegó a decir el papá que si no se imponían con el fraude no descartaban la posibilidad de aplicar en México algo parecido a lo que fue el golpe en Chile contra el presidente Allende. Esas son las gentes que ahora se sitúan como paladines de la libertad del Estado de Derecho de la justicia de la honestidad todo esto para información de los jóvenes. Gracias señor presidente.